Cambiando de tema, vamos a Coatzacoalcos, donde dos sujetos protagonizaron una pelea y hasta cinturonazos se agarraron. El momento fue grabado y circula en redes sociales. La pelea se registró en la colonia El Tesoro entre un taxista y el conductor de un vehículo particular. Así como se logra, aprecian en el video, el taxista sacó su cinturón para agredir a su contrincante, pero le salió mal y terminó en el piso. Algunos dijeron que estaban peleando al estilo del boxeador el Canelo Álvarez y otros apodaron al taxista como el Alfredo Adame de Coatzá. Afortunadamente ninguno salió lesionado y al parecer la situación fue controlada. El santo es cabernario, se muñe el mundo, se muñe el mundo, se muñe el mundo, se muñe el mundo. Ya, 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 ya.